Edgar Cahui Cahui, presidente de la Asociación de Pueblos Originarios Conservacionistas, manifestó que están pidiendo declarar en emergencia el lago Titicaca tras el descenso de la cota del lago Titicaca, contaminación de aguas servidas y quema de totorales. Nuestra preocupación es latente y constante. Hemos venido viendo este problema de hace más de 7 o 8 años. Hemos tratado poco a poco y no se ha hecho una prevención en cuestión de ecosistemas y biodiversidad en todo el mundo. Entonces, se eviten nuestra preocupación en el área natural protegida. Ahí estamos preocupados. Es lamentable la situación en la que está una situación calamitosa. Los canales de acceso se están saturando de lodo. Esto aumenta la baja del nivel del lago, ya que está por 1.5 metros en un año. Entonces, esto se va a agravar. Se están generando focos de infección porque hay loros que están sacando, que se están pudriendo por la materia orgánica y esos son focos de infección. ¿Qué soluciones? ¿Qué queremos nosotros frente a esta extensión? Ya profesor, tomo cartas en el asunto, medidas urgentes y tienen que ver medidas extremas. ¿Cuáles son esas medidas? Uno, declarar en emergencia. ¿Qué permitiría la declaratoria de emergencia? Uno es que se invierte económicamente para la recuperación de toda la reserva de emergencia, los ecosistemas en cuanto a biodiversidad, los canales, los naturales, la investigación que se hace necesaria hoy. ¿Qué está pasando con los naturales? Este, este, esta macrofita por excelencia, ¿qué tipo de acciones se va a hacer para darle un uso sostenible a este recurso? Porque vemos, se seca, la producción lo quema. Cuando la quema es, es este, la adecuada. En ese sentido, cuestionó los informes de monitoreo que hablan sobre el aceptable estado del lago. Estas afirmaciones erróneas no permitirían la asignación de un presupuesto necesario para abordar la situación. Detalló que la Reserva Nacional del Titicaca es zona medular para Puno porque alberga gran cantidad de biodiversidad y actualmente se encuentra en acelerada degradación. El aspecto del turismo no es sostenible. Ahí tiene que ver el estado, responsabilidades. ¿Se van a hacer un solo ruido? No, no es factible. Tiene que ver soluciones adecuadas. En ese aspecto, podríamos actuar en el futuro como conjunta para gestionar. Y una cuestión de las gestiones está dentro de lo que es el decreto subvencionado solo 9 del 2006, si no me equivoco, donde se plantea en el artículo 7 que el IRRENA, ahora se aparte en CERFOR y CERNAM, el IRRENA tiene la obligación de promover planes y proyectos pilotos para erradicar la pobreza en el circuito de la Custia. ¿Han hecho eso? ¿Han cumplido eso? No, 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 no.